La plaza de España de Navas del Rey vuelve un año más a iluminarse con la luz de las hogueras y a oler a castaña. Y es que como ya casi es tradición, después de 20 años, los caseros y todos los habitantes de los pueblos de alrededor pueden participar en esta tradicional castañada en honor a San Eugenio, patrón de Navas del Rey. Cientos de personas se acercan cada año a esta tradicional castañada organizada conjuntamente por la Hermandad de San Antonio y el Ayuntamiento de Navas del Rey. La castaña es uno de los frutos más apreciados y populares durante el otoño, sobre todo en esta zona de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid. Es típico ver en todos los pueblos los puestos de castañas donde se cocinan con métodos tradicionales que les dan ese sabor tan característico. Hoy, los voluntarios de la Hermandad de San Antonio y algunos vecinos han pasado la jornada cortando castañas, haciendo paquetes, preparando la hoguera... En definitiva, dejándolo todo listo para que todos podamos disfrutar de esta celebración tan popular donde se reúnen todos los vecinos de Navas del Rey y alrededores. Pues esto llevamos como alrededor de unos 20 años organizando un poco todo esto. Acorciando el día de la festividad de San Eugenio, que es el 15 de noviembre, repartimos alrededor de unos 50 o 60 litros de moscatel. Nosotros le hemos llamado ya las lágrimas de San Antonio, porque es un vino bastante agradable y la gente lo bebe. Y repartimos también unos 150 litros de sidra y este año, excepcionalmente, debido a que en septiembre, en la fiesta del Cristo del Amor, sobraron bastantes tostones por la dana que hubo en la zona, el Cristo ha tenido el placer de darnos como alrededor de unos 50 kilos de revueltos, de tostones, panchitos y revueltos, que también estamos repartiendo a todos los vecinos de Navas del Rey. Requiere un esfuerzo grande, porque tiene que estar de las 8 de la mañana, hacemos un cocido para los que cortan las castañas, luego les damos un aperitivo a las 12 de la mañana de unas pancetas, y luego tenemos que empezar a asar castañas a partir de las 4 de la tarde o por ahí. Y tienen que salir todas a la vez y en muy poco tiempo, y al final requiere mucha colaboración de gente. Pero bueno, en este caso tenemos todo cubierto, porque en este pueblo otra cosa no, pero gente que quiera colaborar y ayudar, siempre hay encuentras por todos y donde vayas. Han cortado y han colaborado unas 50 personas. Llegamos aquí por la mañana, preparamos con todos los compañeros la comida, una barbacoita para nosotros, y luego ahora con las castañas y con la lumbre, toda la correría para preparar lumbre y todas estas cosas. Y claro, gracias a la comunidad que me ha acogido con mucho cariño, mucho aprecio, y aquí estamos en Navas del Rey disfrutando de este momento muy, muy, muy precioso. La castañada por la celebración de San Eugenio es siempre un tremendo éxito de afluencia. Frente al frío otoñal, las familias reunidas en torno a la hoguera comiendo castañas calentitas, comparten vivencias, hacen vecindad y hasta repiten, porque el Ayuntamiento de Navas del Rey se ha encargado de que haya castañas para rato. Este año hemos comprado como 400 kilos de castañas, mi compi, se lo estoy preguntando, y aquí están en su proceso, yo creo que van a estar buenísimas. Tenían muy buena pinta, esta mañana hemos estado partiendo castañas, aunque parezca mentira, pero hemos venido, nos hemos cortado, bueno, las cosas normales de los cuchillos. Castañas, buen vino, moscatel, sidra y ambientazos en igual. Nadie se resistió a la fiesta, ni los caseros, ni los vecinos de otros pueblos. A la castañada se acercó incluso el alcalde de Moral Zarzal. He estado desde esta mañana viendo lo que hace todo el mundo, cortando las castañas, la comida que se han pegado, han estado muy bien, y ahora pues haciéndolo tal, me parece genial porque está viniendo mucha gente del pueblo, y la verdad que me parece muy original. Riquísimas, son las mejores castañas que hay, veniros a Navas a probarlas. Es la primera vez que vengo y todo muy bien, sí, está genial, las castañas, el vino, todo muy bien. Vengo todos los años, buenísimas, es una tradición que no se tiene que perder. Y aquí viene todo el mundo a tomarse sus castañitas, sus hidritas, y pasamos la tarde aquí estupendamente. Pues esto es lo más grande que tenemos en el pueblo, es un día muy, muy, muy bonito. ¿Las castañas le gustan? Sí le gustan también. Todo es fantástico, es un día especial, ¿vale? Para nada del rey. Pero incluso cuando se acaben las castañas, los vecinos de la zona podrán seguir al calentito y además disfrutar de un fin de fiesta cargado de la mejor música. El sábado por la noche invita a bailar y pasarlo bien. Bueno, esta noche a partir de las 11, 11 y media, tenemos a dos DJs para animar un poco la noche para los más jóvenes, bueno y para los mayores también. Y tenemos por un lado a DJ Manolo, que es un DJ de aquí de Navas, y otro, tenemos a DJ Lewis, que es un vecino de Pelayos. Así que estamos deseando verlos y pasárnoslo súper bien. Estaremos más o menos hasta las 4 de la mañana, para que no sea muy larga la noche. Isabel, ¿tienes algo que añadir? Pues nada, que nos lo vamos a pasar muy bien, que ahí estamos para darlo todo. El ayuntamiento siempre está dispuesto a ayudar y a pasárnoslo bien, que es lo más importante. Ya lo ven, una tarde y un fin de fiesta de lujo en la celebración de San Eugenio, patrón de Navas del Rey.